Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de uno de los gigantes de las Big Tech y cómo está básicamente ofreciendo servicios a nivel de inteligencia artificial y para eso tenemos una persona muy especial que se va a presentar y nos va a contar qué hace en Oracle. Muy buen día, soy Oscar Narváez, soy el gerente del equipo de ingeniería enfocado especialmente para data e inteligencia artificial para Latinoamérica. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la ruta que debe tener una empresa para pensar, por ejemplo, en implementar inteligencia artificial para mejorar sus servicios. Listo. Bueno, lo primero que una empresa tiene que comenzar a pensar es cómo sus líneas de negocio, cómo sus procesos se pueden ver beneficiados de la inteligencia artificial. Ahora sí, esa es una pregunta muy grande, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo que invito es revisar cada proceso de la organización y decir, listo, qué necesito automatizar, qué necesito innovar y un paso posterior es decir, cómo pienso fuera de la caja, qué nuevo modelo de negocio necesito, qué nuevo modelo de servicio puedo implementar y a partir de eso, siempre a partir del caso de uso, vamos a dar un paso atrás y ver la tecnología que lo puede soportar porque hay diferentes caras de la inteligencia artificial. En esta sesión vamos a hablar bastante de la inteligencia artificial generativa, pero también es importante que la inteligencia artificial cubra un rango mucho más grande, más allá de la inteligencia artificial generativa, que es hablar, generar servicios, generar productos basados en ciertas preguntas que uno le puede hacer a la inteligencia artificial. ¿Qué tantos datos o repositorios debo tener precisamente para pensar en esto? Porque hay empresas que literalmente no han guardado nada. Listo. No se necesita gran cantidad de datos para comenzar a pensar en usar inteligencia artificial, pero sí es importante tenerlos limpios, tenerlos destacados. Porque recuerden, una de las premisas importantes de la explotación de los datos y más importante la inteligencia artificial, los datos de entrada son los que van a producir los resultados de salida. Si tienes calidad de entrada, vas a tener calidad a la salida. Bien. Entonces, todo esto se entrena con la información que tú tienes. Cuando entras tus problemas de negocio, cuando cuentas tu documentación, cuando usas todo ese feedback que los clientes te han dado, la inteligencia artificial va a nutrirse de eso y va a responder esas preguntas de negocio que tú le estás haciendo. Ok. O sea, el GNI ahí es tan bueno como la data con la cual lo entreno. Básicamente. Correcto. Entonces, es un proceso de identificar qué es lo que uno tiene, limpiar, curar y a partir de eso, alimentar. Bien. Porque si tenemos alguna basurita en la entrada, va también impactar la salida. De acuerdo. Entonces, como primer paso, yo siempre pongo es, si no saben por dónde empezar, vamos a hacer dos frentes. A partir de las líneas de negocio y a partir de los datos. Bien. Limpiarlos, pensar qué datos necesitamos. Ni siquiera saber qué van a hacer. Sino, vamos a ir estructurando los datos, vamos a ir limpiándolos, para que cuando usemos el caso de negocio, sea el input más claro y puro que tengamos y que responde a esas preguntas de negocio. Bueno, la mayoría de gente piensa en chatbots solamente cuando se habla de inteligencia artificial generativa. Pero, ¿qué otros casos de uso vemos en la industria? Bueno, uno está muy familiarizado con los chatbots porque es la interfaz con la que uno interactúa más seguido. ¿Bien? Pero la verdad es que uno puede, a través de la inteligencia artificial, crear contenido totalmente personalizado, basado en toda la historia de cada uno de nuestros clientes. Uno puede decir, mi cliente compró producto A, producto B, ¿cómo voy a hacer la publicidad o el contenido para que me compre el producto C? Bien, con ese historial, entendiendo la dinámica del consumo de ese cliente, puedo decirle, quiero hacer contenido para Pedro Pablo, con todo este historial que ya lo tiene, digamos, como ese input de información, y el contenido va a ser totalmente diferente para Pedro Pablo que para Carlos, Oscar, Juan. Entonces, vamos a generar el mayor impacto, pero más que el impacto, relevancia frente al contenido. No queremos que el producto C que se está posicionando no sea relevante para la persona, sino al contrario, se lo ponemos de la manera más relevante, pero con todo su historial para que tengamos ese impacto que queremos. Bueno, últimamente ha habido un boom bastante grande a nivel de los delirios, de las equivocaciones y de cómo a veces la inteligencia artificial se toma ciertas licencias. Correcto. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar que esto pase y corregirlo a tiempo? Ese concepto que acabas de decir se llama alucinaciones de la inteligencia artificial. Es cuando responde, pero realmente no está aterrizado a la realidad ni al contexto que se pregunta. Ni al modelo de negocio que es lo más grave. Exacto. Cuando uno usa la inteligencia artificial, que es un enfoque que le estamos dando, es tomar un modelo de propósito general, los que son muy conocidos, y ahora sí lo usamos y lo juntamos con la información empresarial. Esa unión de la inteligencia artificial con los datos empresariales restringe el dominio de respuestas. Es decir, solo va a responder asociado a los conocimientos de la empresa que lo está utilizando. Entonces, podemos hablar de una empresa de seguros. Uno puede poner todas las políticas del seguro asociadas a cada cliente y te va a responder asociado a tú como cliente la pregunta que necesitas. En lenguaje natural, tu pregunta y respondiéndote en lenguaje natural. Cuando usamos esa tecnología, y es por eso que el chatbot como interfaz tiene mucha popularidad, estamos generando mayor adopción, cortamos esas brechas de tecnología, porque muchos usuarios no saben cómo interactuar con un chatbot de los clásicos, de los antiguos, como A, B, C, ahora sí, este es el menú. Cuando respondemos en lenguaje natural, quedan encerrados, ¿no? A veces... Y uno no sabe cómo volver porque se fue por el otro lado. Exacto. Cuando uno pregunta en lenguaje natural y le responden en lenguaje natural, hay mucha más adopción, cortamos brechas y de verdad, pues en últimas es lo que uno quiere, que la tecnología sea un facilitador y un habilitador para llegar al conocimiento. Bueno, para muchos es posible que hemos estado hablando de cosas que están en la estratosfera. Entonces, aterricémoslo en un caso de uso particular. En la salud, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué están viendo que los clientes hacen con su tecnología? Listo. Imagínate tú como paciente, vas a un centro médico que ya tiene todo tu historial, reportas tus síntomas. Tus síntomas van a estar asociados a ese historial. Cuando vas a ese historial, va a haber una propensión de ciertas enfermedades. Entonces, con ese set de datos, el pasado, el actual, y viendo tus síntomas, se puede generar decir, lo más probable es que tenga el diagnóstico A, B, C, con estas tres probabilidades. Y a partir de eso, tu triage. Llegaste al centro médico, se reduce, que puede ser de media hora de espera, a cuestión de dos, tres, cinco minutos, ya con probabilidades de enfermedad, con diagnósticos probables para que el médico vaya mucho más enfocado, la asistencia sea mucho más enfocada, y así tenemos un mejor impacto, no solo en esa etapa que es crítica, cuando uno llega a un centro médico, sino al contrario, en el tratamiento, en ese momento. Ok, entonces estoy ahorrando tiempo porque en muchos centros médicos, si uno llega, le da sus datos a una persona, lo pasan a otro punto de atención y le toca volver a dar sus datos. En este caso, no, ya saben quién es, qué padece y demás, pero hay algo que a mucha gente le preocupa, y es dejar su diagnóstico en manos de la inteligencia artificial. Acá creo que, además, me imagino que tienen algún tipo de supervisión. Claro. Aquí hay dos puntos. Bien, la información médica, tu centro médico ya la tiene, ya tiene su historial. Lo que estamos haciendo nosotros es generar modelos de inteligencia artificial totalmente privados para que sean consumidos por el centro médico. Entonces, toda tu información siempre estuvo en el centro médico y va a mantenerse en el centro médico, y eso genera toda esa cadena de custodia de la información. Y algo muy importante, recuerden que en Oracle ya tenemos región Bogotá. en todos tus datos... De la nube, ¿no? De la nube, región Bogotá, de nube, pública, y eso es muy importante, porque tus datos van a estar en la nube, pero sin salir de Colombia. Ok, cumplimos con el ABS Data, con protección de datos y demás. Al estar en Colombia, se cumplen todas las políticas de tratamiento de datos de Colombia y internacionales. Eso también es importante, porque nosotros, cuando disponemos las regiones de Colombia, ponemos datos en Oracle, tú tienes la potencia de ponerlo tanto en Colombia, o si escoges, puedes ponerlo en Montreal, en Estados Unidos, en Europa, y eso sigue las reglamentaciones de cada región, como la GDPR de Europa, la de Estados Unidos, y la colombiana también. Bueno, y la parte que más le duele a los gerentes de tecnología y a los empresarios, ¿qué tan costoso es? ¿Cómo mido yo o proyecto mis costos? Hay dos enfoques. Bien, primero, la inteligencia artificial te permite generar nuevos modelos de negocio, los cuales generan nuevos modelos de ingresos. Esa es una. Hay que verlo también, cómo generar valor a partir de la inteligencia artificial. Otra, es más costoso ya no usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque automatiza procesos, porque te genera valor, e incluso genera valor a las personas que la están usando. Ese es un punto muy crítico que uno se puede pensar, bueno, ¿y las personas qué? Las personas van a generar valor en su día a día, pero la parte repetitiva, la parte que está generando todos esos procesos, ya está automatizado con la inteligencia artificial. entonces la persona genera más valor y deja esa parte operativa, burocrática y facilitadora a la inteligencia artificial. Quien toma las decisiones realmente es la persona. Incluso cuando hablamos del caso de salud, hablábamos de diagnósticos probables. La intervención humana ahí es clave. O sea, es el médico el que dice, dentro de estas probabilidades voy a explorar precisamente para llegar a la que es más específica de este paciente. Correcto. Hay que ver la inteligencia artificial y la tecnología en general como un habilitador para que la persona, el humano, genere el mayor valor posible llegar el diagnóstico. Es esto, vamos a explorar esto, esto, esto. Es un herramienta, en último. Pero quien está tomando la decisión es la persona. Bueno, y me conozco a la audiencia, deben estar diciendo, bueno, ¿y por qué Oracle y no otro proveedor? Bien, algo muy importante es el enfoque empresarial que tiene Oracle. El enfoque empresarial nos permite tener lo que utilizamos, vivacidad, el mejor costo-beneficio del mercado. Y ahora en Bogotá tenemos nuestra región, Colombia. Todos los servicios que antes estaban en Ashworth, Phoenix, Montreal, vamos a comenzar a tenerlos. Ya están disponibles acá en Colombia para que lo puedan comenzar a usar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.